Siempre que el Guadalajara y el Atlas se enfrenten en una cancha, los ánimos subirán su nivel y lastimosamente algunas ocasiones esto se puede salir de control. Sin duda con asterisco estará marcada la fecha en que un sector de la afición rojinegra realice una invasión en la cancha del Estadio Jalisco el 17 de mayo de 2015 durante el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2015, donde las chivas eliminaron a los rojinegros por marcador de 4 a 1. La situación se salió de control a tal grado que algunos pseudo aficionados llegaron a encarar al entonces técnico rojinegro Tomás Boy. Atlas recibió una multa superior a los 168 mil pesos y el estadio fue clausurado. Otra fecha negra en la historia de los clásicos tapatíos es sin duda la del 22 de marzo de 2014, donde la Barra del Guadalajara tuvo una monumental gresca enfrentando a la policía municipal en la parte alta sur del Coloso de la Calzada Independencia durante la jornada 12 del clausura 2014. La seguridad fue rebasada y algunos de los rijosos fueron vetados de por vida del inmueble del rebaño. El ahora llamado Estadio Acron ha quedado exento hasta el momento de enfrentamientos que pasen a mayores. La modernidad del inmueble permite que la logística sea más sencilla para las autoridades del municipio de Zapopan, para tener aisladas a las barras y todo se lleve en sana paz.